A todos los compatriotas, quiero enviarles y hacerles llegar un saludo profundamente revolucionario y chavista de parte de nuestro comandante presidente, quien nos dio las instrucciones de que pasáramos o supervisáramos el embalse de Guri. Estamos hoy efectuando, ejecutando la operación Agua Divina. Esta operación consistió en hacer una inmersión, hoy hicimos una inmersión de 30 metros con el equipo de buceo. Fue una operación, se puede decir que fue una operación cívico-militar, porque tenemos representantes de nuestra Armada Bolivariana, Guardia Nacional y por supuesto el Corpo ELEC. Tuve el honor de acompañarlos hoy, hicimos una inmersión de 30 metros y la idea era verificar la distancia que hay desde la superficie a la toma de agua de las máquinas, de la casa de máquinas número uno, y pudimos hoy verificar que la encontramos a 11 metros. Es decir, estando el Guri a 249, en una situación bastante crítica, podemos decir que la primera boca a toma de agua en la casa de máquinas número uno se encuentra a 238. Es decir, que eso nos está dando 11 metros desde la superficie, nos queda de agua en el Guri. Ahora bien, para tomar una zona de seguridad nosotros marcaríamos 240. Sin embargo, queremos que todo el pueblo venezolano vea estas imágenes, ustedes van a ver al fondo la verdadera situación y no esas falsas matrices que se están creando. El fenómeno, el niño ha golpeado fuertemente al Guri desde su cota inicial, que es 271, hasta la cota que ha alcanzado ahorita, han bajado 22 metros. Al fondo ustedes pueden observar lo crítico que está la situación. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano con una excelente administración del embalse. Otra de las instrucciones que nos dio el Comandante Presidente es incrementar en mil megavatios la generación termoeléctrica. Ahora bien, yo quiero llamar a la reflexión a los venezolanos de la importancia que es tener una conciencia y hacer un uso eficiente y racional de la energía. Entraron estos venezolanos, estos valientes, estos héroes anónimos que están a mi espalda y el equipo de Corpoelecto, porque no solamente la parte de aquellos que nos sumergieron, sino aquellos que manejaron las máquinas y estaban arriba con la parte de comunicaciones, trabajando. ¿Por qué yo hago este llamado a la reflexión? Porque mientras esta gente está trabajando, esta operación empezó a las 0.500, a las 5 de la mañana, hay otros que están llamando a concentraciones, creando falsas matrices, que nunca en su vida han pisado el embalse del Guri. Nunca en su vida, no tienen ni la idea de lo que es el Guri. Mientras, además de los efectos que nos está creando el fenómeno El Niño, que es propicia la ocasión para informarles que la próxima semana va a haber una reunión de representantes de los ministerios de energía en Ecuador para tratar este tema, debido a la importancia que en este momento reviste. También recordemos que además de estos efectos están esos actos vandálicos de sabotaje que han creado contra el sistema eléctrico.